¿Qué tal amigos? Bienvenidos al taller de bebidas. Bueno, hoy vamos a probar una cerveza. Es novedad, por supuesto, no la he probado nunca antes. Y es una cerveza para la cual yo sinceramente os voy a pedir ayuda. Ya que no he conseguido recopilar toda la información y tampoco en la lata, que es lo que tengo aquí, figura toda la información. Aquí está la latita en cuestión. Bueno, deciros que estoy en Chipre. Me he movido hasta Chipre para catar algunas de las cervezas locales. Bueno, y no solo cervezas, también hemos catado algún que otro licor, algo más fuerte. Y, bueno, en un supermercado he conseguido encontrar esta cerveza que jamás he visto en la vida. Se llama Inselberg. Suena muy alemán el tema, Inselberg. Pensando yo que sería una cerveza alemana, me he puesto a rebuscar y en ningún lugar aparece que sea una cerveza alemana. Ni de Chipre. Es que no dice absolutamente nada. Sí, dice fabricada en la Unión Europea. Pero eso puede ser Chipre, puede ser Alemania, puede ser Holanda, puede ser España, puede ser Portugal. Hay muchos países en la Unión Europea. Bueno, lo que he conseguido, la información que he conseguido online es que esta cerveza es propiedad, o al menos esta marca Inselberg, es propiedad de Keo, que es la cerveza más popular, la cerveza nacional aquí en Chipre. Entonces estoy por pensar que Inselberg es una cerveza chipriota, una modalidad de Keo, que está fabricada en Europa, pues quizá al estilo más alemán. Cierto es que es un lager, cierto es que tiene 4.5% de alcohol. Toda esta información está en la lata. Y bueno, si conseguís algo más de información, yo por el momento voy a dejar como que esta cerveza es chipriota. Y me la voy a beber, por supuesto, para eso estamos aquí. Así que procedemos y vamos a ver, estoy interesado en ver el color que tiene. Parece así bastante pálida, ¿verdad? No hace mucha espuma y eso que lo estoy intentando, no, eso no tiene toda la pinta de lacquer. Y bueno, medio litro perfecto, como podemos ver. Y vamos, vamos a catarla. ¡Guau!